Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí con Florecita, venimos a visitar a alguien muy especial. Hola. Ay, no. Miren, adivinen. No, es que se puso oscuro el teléfono. Vamos a ver, vamos a voltear la cámara. Vamos, Flor. Vamos, Flor. Vamos porque, este... Nosotros veníamos a saber si iba a estar, le digo yo, doña Graciela, le digo a Flor. Esperemos si sí esté. Y bien la encontramos. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. Ocupada. Ocupada. Agripada. ¿No vale la gripe? Sí. Oh, mira que así he estado yo. Me pasé como más de una semana. Aquí estaba con la nena, y Carlitos, y yo. ¿Malitos? Sí. Ay, no. Y dio fuerte, ¿va usted? Sí, anda pegando. Ay, sí. Como hay muchos zancudos. Sí, es cierto. Es como dengue también, a la vez. Pero, gracias a Dios, no. No hay dengue, solo hay gripe. Ay, sí, porque si no... Sí, sí, sí. La cámara va a estar allá, dice. Ah. Justa caminamos para allá. Vaya, quiero dar a conocer esta piña, miren. ¡Hala! Cuando ya se madura y me invita. Ajá, 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 ajá. Ahí tiene más. Ay, ahí tiene más. Tiene doña Graciela, siembra de piñas. Tiene ahí una rosita, rosadita. ¿Le gustan las flores, va, doña Graciela? A mí me gustan las flores, pero aquí no me las dejan los compocos. Ay, se la comen. Miren, ahí hay piña, ve. Este, igual a mi mamá, cómo le gusta sembrar cosas, frutas. Ay, mi mamá, lo que le encanta sembrar es la papaya, porque la papaya es bien agradecida. Sí, ah, usted también tiene ahí unos palitos. Hola, cancha. ¿Cómo está? Mi mamá tiene papaya. ¿Cómo está? Princesa, hola. Hola, miren qué bonita. Yo quiero una niña, ve. En mi futuro quiero una niña. Así de canchita. Quiero una niña de canchita. Sí, quiero una niña canchita, digo yo. Bien bonita la nena. Toda vez peina, a mí, señor. Hoy no me peiné. ¿Y cómo han estado? Aparte de la gripe. Aparte de la gripe. Pues como uno siempre va pasando penas, pero gracias a Dios. Luchando, ¿eh? Luchando. Hoy me vine a traer a la, ¿cómo se llama, nena? Génesis. A la Génesis. ¿Nos vamos, Génesis? ¿Vamos al mercado? Sí. Ella se va, si uno la lleva, ¿no? No creo. Ella dice, sí, pero ya es cuando va. ¿Qué haces, dos? Vino mi hija a mi pie, ¿entiendes? Pero vengo a mi pie, ¿no? Ah. Sí. Y feliz de ella, me empezaban a los dos años. Y ya solo la dejamos solita conmigo y empieza a llorar. Sí. Sí. Y es que mi hija. Ah, la mamaba, ¿no? No. No, la tía, o... Pero como casi no la mira. Sí, es cierto. Por audios que la oye y todo. Sí. Sí. Ella toma como una extraña a la vez, ¿no? Ajá. Y ahí me dice... Ahí me respondió. De ahí me dijo que te dijera que feliz cumpleaños a mí se me olvidó. No estábamos. Sí, me dijo. Y feliz cumpleaños a la flor, porque creo que son del mismo mes. Del mismo mes. Solo de que él es casi final, es creo yo. Sí, él es del 38. Y ella es del 28. Ajá. Casi. ¿Del 28? Sí. Ah, casi están iguales. Ella es del 28. Ajá. Sí. Y el 31, sí. El 31. Ajá. Pero bueno, venimos aquí a dejarles este... Su bendición, su sorpresa, su regalo que le mandaron ahí para ustedes. Ahí Floricita les va a hacer entrega de parte de nuestra querida Tomasa, ¿verdad? Que siempre les tiene un gran aprecio a ustedes y ahí se hizo presente ella para que ustedes tengan ese apoyo. Gracias. Que el Señor le bendiga mucho a doña Tomasa y que Dios le multiplique. Y un abrazo desde la distancia. Sí, ¿está contenta? Sí. Yo me comunico con ella siempre. Ay, qué bueno. La verdad es que desde que desde mi operación yo no perdí la comunicación con ella. Ay, qué bueno. Siempre la mantengo porque para mí pues ella se volvió alguien muy... Porque ¿quién se va a preocupar por uno? Solamente alguien que de verdad... De corazón. De corazón. Dios le toca, ¿verdad? Y ella es una persona muy humanitaria. Sí. Entonces, yo siempre chateo con ella. Bueno, no siempre porque cuando tengo internet... Cuando no, no, diga así. Cuando no, no. Bueno, ahí Floricita le va a hacer entrega de verdad esa bendición que le mandaron a doña Graciela. La verdad es una... Es una muy amiga de ella, gracias a Dios que se hicieron pues bastante... Se han conocido. Cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, eran... Y el día diez. Ajá. Ochocientos sesenta. ¿Qué es el pisto? Que es el pisto, la niña. Ah. Muchas gracias. Ahí el pisto. Ahí se lo deja tu mamá decirle. Bueno, bueno. Sí, sí, no se llama el que... Ella lo quiere. Muchas gracias. Sí. Que de verdad muchas gracias. La verdad deseo de todo corazón que Dios le dé su sanidad. Porque ella también está batallando con su salud. Sí. Que Dios la ayude mucho. Y es que yo le hablaba a ella de la planta aquella, Sandrita. Ah. De la planta... De veras que ya no la vimos, va. No. Esa que tiene la chibolita, ¿no? Sí. Ah. Esa como que la he visto yo. Es como que... Bueno, yo... Si es esa la que pienso, le llamaban como hoja del aire, ¿no? No. No. Ah, no. Es esa parte. Ah, esa parte de la hoja del aire, va. Bueno. Yo le hablaba a ella de esa hoja. De esa. ¿Y esa cómo se llama? Pues, aquí la conocen como oreja de burro. ¿Y eso es que es medicina? Sí. ¿Para qué sirve? Esa no la había visto. Ni yo, esa sí no la había visto. Yo era, pensaba que era la hoja. Yo tenía gastritis. Ah. Y yo pensé cuando, después de que me operaron, me quedó así como, comía algo y todo era para afuera. Yo pensé que me iba a quedar anoréxica. Usted tenía gastritis nerviosa. Pues, a ver, lo total es de que yo comía algo y para afuera, para afuera, para afuera. Y entonces, yo empecé a comer uno de esos, me dijeron, gracias a Dios. ¿Y cómo lo hacía? Solo así, yo solo lavaba la hoja y me la comía. Y gracias a Dios, yo me curé. Y allá tengo más plantitas, ¿ves? El licuado, digo yo, que hace más bien. Pues, tal vez sí. Hace como licuadito. Tal vez sí. Sí. Ah, sí. Usted me dijo que quiere hacer así como semillerito para vender, ¿verdad? Sí, pero ya se arruinaron. Ah, pero no les hizo ollito abajo. Bien, bien, bien. Una para acá, aquí. Ah. De veras, gracias. Mira, nos regaló. Entonces, esto sirve para muchas enfermedades. ¿Tenemos ahí, Flor? Mira, nos regalaron una. Muchas gracias. Dios se lo. Bye. Este, y usted me estaba diciendo el otro día de que es caro. Sí. Porque ella lo compró y así como lo compró, se lo dieron carito y le tocó que sacar la semillita para sostenerlo, ¿verdad? ¿O por cuánto venden? La hoja me la estaban vendiendo a 25, ¿era? 25 que sale. ¿La hojita? La hoja. La matita, sí, chiquita. A 50 que sale la estaban vendiendo. Es que es caro. Y dice de que es muy buena. No había visto de esta planta. No había visto de esta planta. No, no la veo. Ustedes, después de que termine de ahí, ya va a ver si le voy a enseñar donde se encuentra. Ah, vaya. Sí, miren, esta planta, ella pues nos ha hablado mucho. Que en sí, una hojita es carita y a la matita, pues igual, ¿verdad? Pero es por lo mismo porque es muy buena y a ella le ayudó bastante. Entonces, eso. Como gastritis, ¿eh? Sí, porque yo solo comía y me agarraba dolor en la boca del estómago. Sí, pues. Yo pensé que me iba, que me estaba dando anorexia, pensé yo. ¿Y a usted le dijeron que eso era bueno? Alguien se lo recomendó. Un día, yo andaba mala y fuimos a la casa de la señora que vendía eso y me regaló una puntita de hoja. Porque primero me la había ofrecido y yo una vez me vio mala, me regaló la puntita de hoja y me la comí y me quitó el dolor. Ajá, es bueno. Y entonces, después hice lo posible por una, por conseguir la matita. Sí, porque ahí usted tiene. Sí, y ahorita ya está tirando semillas. Ay, qué calidad. Pero es más agradecida en la pura tierra. Sí. Ah, y la vamos a trasplantar. Sí, es que ahí las tengo en vasito porque todavía están chiquitas. Sí. Así ya las fue trasplantar, porque las mías yo las traje más chiquitas. Sí, así las puse en la pura tierra. Yo tengo ni mucha sombra. Sí, ni mucha sombra, ni mucho sol. No. Ah, vale. Así como en el jardín de mi mamá. Hice eso, ve. La tenía escondida de vasos. Pero estaba muy en la sombra, se estaban chiquiando, las pasé para el sol. ¿Qué si les puse mucho sol? Se arreglaron. Sí, pues, bueno, ahí gracias también a Tomása Rodríguez, que Dios la bendiga por lo que le mandó a nuestra querida Graciela. Yo también me pongo muy contenta de que hayan recibido esa bendición, porque yo sé que lo necesitan. Y, este, gracias también por la bendición que nos mandó a nosotros para la gasolina, verdad, que Dios se lo pague. Y, igual, ahí nos vamos a ir despidiendo con las palabras ahí de Flor y de Graciela. Primero de Flor. Sí, pues, me siento muy contenta, verdad, por la gran ayuda que le mandaron aquí a ella. Se le agradece mucho de todo corazón. Pues, ayer estaba yo mensajeando, verdad, porque esta noche ella me llamó, pero yo no tenía internet. Y ya era bien noche, ya eran casi las 12. Y yo estaba mensajeando con ella, y estaba platicando con ella. Ella es una persona bien amable, y, pues, me da palabras también de ánimos. Tan linda ella, dice que ella tiene una hija que va a cumplir 30 años. Dice que yo le recuerdo a ella, dice que le gusta, dice ella, verdad, dice que le gusta mi forma de ser. Y, pues, le agradezco mucho tan linda a ella, que Dios la bendiga. Ella siempre, ya tiene bastante tiempo de apoyar el canal. Sí. Ella me dice, ya que hoy están trabajando juntas con Sandrita, me dice, me alegro mucho, me dice ella. Y écheme ganas, me dice, al trabajo, me dice. Y, pues, tan linda a ella, que Dios la bendiga, y a su familia también. Bueno, y aquí nos vamos a esperar también con las palabras de ustedes. Pues, yo solo agradecerle, agradecerle mucho, mucho, porque de verdad, que Dios la bendiga. Es un ángel que Dios ha mandado para nuestras vidas. Y que Dios le dé la sanidad de su salud. Sí. Y ahí, unas palabras. Pues, yo, no me queda más que agradecerle, va, porque también yo me he vuelto parte del grupo, pues, porque cuando ya se ponen a platicar de noche, pues, yo estoy allá a la par, va. Ah. Sí, sí, no sé qué noche, era como la una de la mañana, y ahí estaban en gran platicar. Ah, qué bien. Sí, también, gracias por preocuparse ya por mi persona, porque ella ha estado pendiente de cómo va mi salud. Sí. Entonces. Y se adelgazó bastante usted. Bastante. Sí. Ahorita el domingo fui al médico, y la verdad que la cosa me va a ir para mejor los papios. Ay. ¿Qué le dijeron ya? Porque ya ahorita se dieron cuenta que es el hígado que tengo malísimo y libre de lo que tengo, es como una especie de llaga, y libre de eso, está rodeado de grasa mi hígado, y eso me va a provocar insuficiencia renal, o sea, por eso es de que estoy padeciendo también de mis riñones. Ay, no, Dios. Por eso es que son las llagas. Sí, hombre, es que miren, él se está llenando de llagas del cuerpo. Gracias a Dios que me dieron un medicamento, y gracias a Dios le voy a quedarme a mirarme, porque esto estaba. ¿Víos? Sí, igual que la que tengo de aquí, que era la más grande. Ay, sí. Me había cubierto casi toda la cara. ¿Viene cómo tiene manchado todo esto? Ah, todo esto de aquí, aquí se me estaba haciendo el mollo. Ay, sí. Se quedaron las cicatrices en la cara también. Se está cicatrizando, porque el domingo fue que me dieron el medicamento y me lo empecé a aplicar, y gracias a Dios hoy martes ya está mejor. Pero sí tengo un tratamiento larguísimo, ahí me dejaron como una... Lo que pasa es que está bien malito, imagínese todo lo que le dijeron. Como unos 12 medicamentos me dejaron ahí. ¿Ven la hoja? Ay, no, usted. ¿Y sí pudieron hacerle el examen entonces? Sí, pudieron ustedes dar esa vuelta. Sí, una resonante. Una resonante. Y ahí le salió lo que tenía. Sí. Fue un... ¿Cómo se llama, médico que vino? Y ahí lo aprovechamos. Ah. Ay, no. O sea que... Ah, porque por aparte es el cariño. Sí. Aquí está todo lo que me dejaron. Eso lo tiene que comprar. Todo esto lo tengo que comprar. Y esto no lo ha comprado usted. No lo he comprado. ¿Y cómo cuánto se gasta más o menos, no sabe? No, no. No han ido a preguntar. No. ¿Son cuántos medicamentos? Siete. Siete medicamentos y no los ha podido comprar. Bueno, ahí también pues si alguien desea apoyarlos aquí a ellos para comprar medicina, porque la medicina se gasta bastante. Porque yo cuando, bueno, cuando operaron a mi mamá me acuerdo que se gastó bastante la medicina. Se gasta hasta a veces dos mil quexales, así mil y algo, porque a veces dejan bastantes medicamentos. Pero si alguien desea ayudarlos, pues estamos aquí nosotros muy contentos, ¿verdad? De llevar las ayudas, porque sí, se ve que les está costando demasiado y más como está. Sí. Son siete. Y esto es para quince días. Después de esos quince días tengo que volver a ir a ver cómo está y volver con otros tratamientos. Y entonces le dijeron que tenía mucha grasa en el hígado. Sí, o sea, tengo grasa y libre de eso. Como cuando a mí me operaron hace ocho años, una gota de bilis cayó en el hígado. Y eso es lo que está repercutiendo al paso de los años, ¿verdad? Ay. Está corriendo, amor. Y ha afectado bastante. Sí, porque ahorita, por ejemplo, no aguanto estar mucho tiempo sentado, porque siento como que se me hace una bola aquí dentro y me empieza a piquetar, a dar piquetazos. Cuando me baño y me cae el agua, siento como que aguja me espera. Yo comí esa hoja, porque como él dice, yo sentí así. Yo tiene una chivela aquí, ve. Pero él no ha comido esa hoja. No le tiene fe, porque... Ah, es que tiene que tenerle fe. Tal vez no es tanto fe, sino que sirve para unas cosas, pero no sirve para otras. Eso sí, a veces la medicina no sirve para todo. Porque yo le hago y a él no le hace. Tal vez no es lo mismo que... Es como yo, yo le tengo mucha fe a la papaya, a mí la papaya a mí me quita la gastritis. Y otra gente dicen que no, pero porque no le tienen fe, ¿verdad? Sí, como todos los cuerpos son diferentes. Son diferentes. Pero bueno, ahí dejen sus comentarios, su like, compartan los videos. Si ustedes tal vez no pudieran apoyar económicamente. Pero pueden hacerlo compartiendo, porque tal vez así otra persona puede ver el video y sí puede apoyar, ¿verdad? Y gracias ahí por los comentarios y por la ayuda. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.